titan en inglés titanium es una película de horror corporal dirigido por la directora francesa julia de cournau quien es mejor conocida por su filme del 2016 raw esta es la parte en la reseña donde normalmente yo hablo sobre de qué trata la película pero tratar de hacer eso no le haría justicia a este filme porque titán no es solamente una película es una experiencia si tiene todos estos elementos de horror te podría decir que trata sobre un asesino en serie podría decir que trata sobre la masculinidad tóxica pero nada de lo que yo te diga se va a comparar a la experiencia sublime de esta película porque esto es una película o sea esto es un peliculón no mi favorita del año porque un filme es raro pero es una historia que solamente puede existir con este impacto mediante el cine al final del día sigue siendo una película francesa es violenta y erotismo es subliminar casi surreal el momento pero impacta con su temática y con las actuaciones y con la crudeza en que se presentan los temas que toca y el horror corporal está ahí presente y uno lo siente yo no sé que cierra los ojos yo vi esta película porque ángel serrano del podcast de 10 a 15 la recomendó además de que ya sabía que era la película que ganó la palma de oro en el cannes siendo esta la segunda mujer directora que gana en la historia este premio así que ya está en mi canal pero cuando escuché el episodio de 10 a 15 en donde ángel serrano habló también sobre este filme inmediatamente lo compré en prime vídeos sin pena ni gloria y tras verla simplemente tenía que hablar con usted de la película porque esta película es un monstruo de película si a ti te gustan los filmes de alto calibre los filmes pesados o sea de pesos completos dan en la película para ti en mi opinión esta película es mejor que rock yo no hice clic con rock y sé que tiene muchos muchos fanáticos con titán me encantó no es una película para todo el mundo pero si tú eres amante del cine y del horror especialmente lo que es el body horror que sea de peso completo como martín camarada como de fly y que básicamente hago esta reseña por si no había escuchado de titán que la tenga en tu radar y la veas simplemente tienes que ver como les dije de él así no si en indb o en wikipedia o whatever no le hace justicia a la experiencia sensorial audiovisual que es titán y es por eso que entre lo bueno lo malo y luego que yo le doy a titán una pero esa es solamente mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre si te gustó este vídeo dale like y compártelo recuerda suscribirte a nuestro canal de youtube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido este fue más de cine pr y será hasta la próxima